quedan dos lugares y hay tres equipos en la pelea vamos a alguien aquí le toca quedar afuera que mejor haga las cosas seguramente se meterá ojo que si le perdón que siga no pero si tiro no gana y que se da que gana centro o empata y esportivo gana también se sumaría de local con nueve razón también esportivo llegaría a 19 así que volvería otra vez deportivo podría dar como un triple de cuatro empates así hay que ver goles partidos entre sí de todo bueno vamos a ver qué pasa ahora si a un partido que tuvo goles incidencia de fusión antes de todo pasó la voz vamos a ver por día 9 exactamente nos vamos a ver al puntero esto se jugó viernes por la noche es y viernes por la noche en el adelanto de la fecha porteña asociación recibía al 9 de morteros en un partido que estuvo plagado de situaciones ya lo vamos a ver y con un golazo hay un golazo 9 de 9 morteros por la concepción de la jugada por todo bueno muchas cosas para repasar en este resumen que lo tiene al puntero allí que sigue a paso firme realmente ha marcado las diferencias en este en este torneo de apertura ha hecho una gran campaña y está está bien que sea el puntero por aparte porque juega bien de todas maneras bueno aquí recuerdo que con san jorge lo analizábamos que se había retrasado mucho después de haber hecho el gol al punto que logra empatar san jorge y después sobre final lo gana pero y creo que también teníamos hablábamos de esos puntitos que podía lamentar te acordás dice de aquellos son tres empates de cuatro partidos que había jugado como local bueno lo pudo sostener esos empates o puntitos para que se revaliden por ejemplo ayer exactamente exactamente bueno y estaba ya el primero volatí centro rebote se ensucia un poquito con ese primer rebote pero la verdad que toda la jugada previa de 9 morteros es para repasar y la vamos a repasar ahora la vamos a ver en cámara rápida si la cantidad de toques que hizo el 9 morteros para llegar a tal gol decíamos en sución ese centro allí que rechaza alfonso pero después iba a terminar de gol hablo un poco de lo que decía vos de que juega bien el 9 morteros que tiene una concepción mira 1 2 tres pases hasta aquí tenemos fijate que va de un lado para el otro 45 pasa creo que la tocaron todos habría que ver si pasa alguna más 678 9 aquí vamos una más 10 11 esta es la que se ensucia así el rechazo 12 pases después 13 13 13 14 para el que el 15 vaya al gol exactamente lo que decía para no juega bien tiene una idea muy aceitada por algo es claramente el puntero del campeonato el 9 morteros allí va bien en el arquero de 9 evitando que por tenía pudiera empatar y por tenía tuvo muchas situaciones también muchas situaciones también para bueno pasa esto no con los equipos que juegan también te dejan jugar sí 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 es parte de la propuesta alfonso bueno pero fíjate que ante el número 7 no no logró reconocerlo iba a rematarle iba a sacar el arco y le mueven la pelota su compañero nomás y el travesaño que remate que saca es cabrera cabrera número 7 pero no para alfonso esta va a ser buena para porteña y seguimos 1 0 seguimos 1 0 fíjate atajada del arquero bueno tajada allí con los pies parecía que se pasa de largo un recurso una base en el primer palo te decía bueno tuvo situación por la vez hemos visto esto de porteña no durante durante el año sin que llega 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 y no puede convertir lo hablamos y lo yo lo decía tener un nombre nombre gol jerarquía frialdad sí para que cuando te llega una la mandas a guardar y de allí a complicar al rival aquí va a llegar el segundo y mirá vos no lo grita gómez al gol habría que ver aquí a mí es para mí con el contra si me da la sensación no puede rechazar la y aquí vendrá el gol de porteña el descuento de alfonso de tiro libre bueno yo creo que se abrió la barrera allí se abrió se pasó el arquero aquí van a llegar las expulsiones bueno entre robledo y camper y roble lo que deja una patadita y sobre el final cuando se iba todos empiezan a conversar y en el árbitro roja para robledo el primer pulsado a tener varios impulsados y después ahí está bueno la patadita que decíamos no sé si llega a pegarle tanto pero bueno tuvo la intención y el reglamento habla de dar juzgar la intención exactamente o intentar dar y la expulsión también para camper y porque había tomado en la anterior la gente no dirá por qué camper y por esto mira mira lo que hace camper y pique le metió patadita cuando ya estaba parada la jugada por eso robledo reacciona también y el árbitro y se las agregó a los dos no me complique la noche una para cada lado y se va a pulsar nada más para el 9 que llegaba ahora volatil perucia respondiendo hasta aquí estamos a 16 partidos que seguía en juego para para porteña que lo vimos llegar en muchas oportunidades nos vamos al segundo así te dijo que se había puesto picante la cosa si estaba 9 ganando lo pero por la mínima con dos expulsados ya aquí en la primera etapa allí va intentando porteña por allí no debe te va a dejar jugar te va a ceder un poquito de terreno pero para hacer esto después en el tomarte de contragolpe 9 tiene la lo habíamos analizado ya en otra oportunidad que en dos o tres pases está dentro del área y tiene tiene jugadores muy rápido y precisos en la pelota aquí va a haber un error en la salida de 9 retrasó hacia adentro de la neta y la iba a tener toranzo se va alta por arriba pero está parada esta futura y está muy clara fíjate que el arquero sale mal identificar quién es el que se va a desviar la no llegó a identificar quién quién es pero tú es muy clara esta parte tuvo el empate de hubo el empate por todo el empate exactamente y mira después de esa jugada es neta de gol a la vuelta a la vuelta un abonado de conect cordobita cordobita buen cabezazo contra pierna del arquero centro preciso de cabrera muy interesante cabrera los partidos que lo hemos visto y aquí se iba a verlo el otro expulsado en la tarde en la noche en realidad fue viernes a la noche allí está el 4 le dejó el piecito al arquero por la discusión allí con marcén y demás fíjate que marca de este largo que marca que levanta el pie bueno expulsado también fíjate ahí como que dejó el pie yo no sé si deja el pie para golpear al arquero y el árbitro corrí hacia el medio ya nos marca el asistente claro porque creo que él debió a ver todavía la jugada estaba en el área y él se ha corrido hacia el medio bueno aquí otra más otra vez los empujones aquí un jugador de 9 dejó el pie de arriba en la emulsión también se iba a ir expulsado ariel teves en en el conjunto porteña en las protestas en las protestas y y bueno iba a quedar para el final un par de situaciones más se va la última definición se cierra el partido